de la tarde, Noticias Caracol está de tu lado en Antioquia, en Medellín las autoridades siguen investigando la supuesta agresión de un conductor de un bus contra un agente de tránsito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es la historia? Diana Pérez. Así es, esto es otra versión, Vanessa, que da al conductor del bus, él dijo que no había salido antes desde ese miércoles porque estaba hospitalizado, afirma que quien comenzó con las agresiones fue el agente de tránsito, él afirma que no quería firmar el comparento, era porque tenía las luces bajas, no era porque no tenía luces, pues esta es su versión. Este video ha generado polémica entre autoridades y conductores, tras quedar registrado el momento en que este conductor del bus con un destornillador, al parecer, amenaza a la gente de tránsito por un supuesto comparendo, el secretario de tránsito de Medellín, el día del hecho, pidió todo el peso de la ley contra el agresor. Este señor lo que hace es un delincuente y debe estar en la cárcel, no puede existir un conductor de estos manejando un carro, le solicitamos a la empresa que realice las investigaciones pertinentes. Hoy se conoció una nueva versión de los hechos, el conductor del bus acaba de salir del hospital tras dos días de incapacidad por fracturas en la rodilla, tabique y cara, además asegura que el agente de tránsito comenzó la pelea. Yo me negué firmar el comparendo porque creo que aquí en la ciudad siempre se maneja con las luces bajas, no con altas. Cuando yo llamé a mi jefe, él me dice que le tome la placa al señor agente, cuando se la tomé, el señor agente se volvió muy agresivo. Y en el segundo impugn que yo le metí, él se quitó inmediatamente el casco y me empezó a golpearme la cara. Asegura que la reacción de él no fue la mejor al tomar un arma blanca, pero afirma que tomó el destornillador en defensa propia. Al verme desarmado y ya ensangrado, tomé la reacción de defenderme con algo porque si no hago nada, el señor agente me daña toda la cara. Ramón interpuso la denuncia en la fiscalía y pide a las autoridades de tránsito investigar a la gente. Él afirma que este video no está completo, es por eso que le pide a las autoridades de la investigación. Por su parte, el tránsito de Medellín ya tiene conocimiento acerca de esta denuncia. De la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.